El Consejo Estatal de Vacunación evaluó incidente de vacunación en módulo de CU, donde se registró la aplicación inadecuada de vacuna a fin de evitar este tipo de sucesos en la aplicación masiva del biológico. Circula un video en redes sociales sobre una denuncia ciudadana ante la aplicación incorrecta de la vacuna contra el COVID-19. Este hecho es sin dudas un error que no podemos pasar por alto y se tomarán las medidas necesarias para reforzar el control del proceso de vacunación e impedir que se repita. Como todos saben, la vacunación se ejecuta en jornadas masivas en las que se atienden miles de ciudadanas y ciudadanos en un día y se realiza además a más de un año y medio de enfrentar la pandemia. En dicho periodo, el personal de la salud ha estado sometido a jornadas intensas de trabajo, tensión, poniendo incluso en riesgo su propia vida. La colaboración de personal de la salud de las y los michoacanos sigue siendo un factor indispensable para salir adelante y superar esta enfermedad, incluso en momentos donde un error humano atenta contra la efectividad del enorme esfuerzo que se está haciendo para mitigar su impacto, informó Barret 113, Luzma Cervantes.